Ese amor llega sin esta manera No tiene la culpa Caballo de la chavana Porque es muy despreciado Por eso no te perdono llorar Ese amor llega sin esta manera No tiene la culpa Amor de complementa Amor del pasado Ven, 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 ven Bamboleo, bamboleo Porque mi vida yo la prefiero vivir así Bamboleo, bamboleo Porque mi vida yo la prefiero vivir así No te da perdón de Dios Bamboleo, bamboleo, bamboleo Y me en la laptop Y de la oportunidad Y mi vida yo la prefiero vivir así ¡Bamboleo, bamboleo! Bamboleo, bamboleo Porque mi vida yo la prefiero vivir así Porque mi vida yo la prefiero vivir así Bamboleo, bamboleo Vive así ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!